Quiero una explicación en este momento de lo que está pasando Boris, acabo de recibir unos mensajes que obviamente no eran para mí, que obviamente se lo estabas enviando a alguien más. Quiero una explicación, por favor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me mientes? ¿Estás saliendo con ella? Dímelo, por favor, necesito que me lo digas, necesito escucharlo, quiero que mínimo tengas el finismo de decirme que sí, es lo único que quiero, porque ya está más que claro con los mensajes que por error me enviaste a mí, pero que eran para ella. Era de broma. Yo creo que no es justo, a ti se te hace justo jurar de esta manera conmigo, se te hace justo, se me meto todo lo que he puesto, todo por esta relación para que tú salgas, creí nuevamente en ti, ¿qué está pasando? Dime, esto ya se fue al carajo. Desde la casa, Rap Kimpeche Studio Yeah Déjame estar contigo por última vez, déjame ya sentirte por toda tu piel, déjame tocarte, quiero serte mía y también acariciarte, déjame estar contigo por última vez, déjame ya sentirte por toda tu piel, déjame tocarte, quiero serte mía y también acariciarte. Lo que quiero es ahora demostrarte, hice mil maravillas de mi parte, jamás podré engañarte, jamás podré mentirte, pero sí acariciarte, déjame contar todos tus sueños, quiero estar contigo en este momento, tal vez no nos volvamos a ver, pero en este tiempo lo podemos hacer. Tocarte nena, deja hacerte ya, besar tu cuello y siempre acariciar, hacerte mía una y otra vez más, quédate conmigo, quiero verte al despertar. Tocarte nena, déjame estar contigo por última vez, déjame ya sentirte por toda tu piel, déjame tocarte, quiero yo sentirte y también acariciarte. Tocarte nena, déjame estar contigo por última vez, déjame estar contigo por última vez, déjame ya sentirte por toda tu piel, déjame tocarte, quiero serte mía y también acariciarte. Te llamo hoy, no sé qué hacer, ya no hay respuesta y no sé por qué, lo que pasó, me equivoqué, y pasan ya los días sin verte y es el miedo más terrible que hay. Porque sin ti la vida nada es igual, es un dilema no saber de ti, y la agonía hoy me acaba así. ¿Qué fue lo que aquí sucedió? No fuiste tú, solamente fui yo. Y ahora que sé que te perdí, ya no me queda nada más que decir, déjame estar contigo por última vez, déjame ya sentirte por toda tu piel, déjame tocarte. Quiero serte mía y también acariciarte, déjame estar contigo por última vez, déjame ya sentirte por toda tu piel, déjame tocarte, quiero serte mía y también acariciarte. Así es, así es. Qué bueno que aquí sucedió, no fuiste tú, solamente fui yo. ¡Suscríbete al canal!